El lunes 2 de septiembre el comercio se hacía eco de un cable de la agencia norteamericana UPI que aludía a presuntas desavenencias en las filas rebeldes. Pero la realidad parecía ser otra. Transcurridos los primeros ocho meses de 1957, se había formado y desarrollado una columna guerrillera en la Sierra Maestra a la que se incorporaban campesinos y combatientes urbanos. Y parece que el pago a determinados sectores laborales no era muy puntual que digamos entonces. A juzgar por sendas notas aparecidas en las ediciones de lunes y martes del comercio, donde se anunciaba a maestros y a empleados públicos que ya podían cobrar su salario. Y en otra referencia al ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo anunciaba que terminaría con la explotación femenina en los bares, especialmente de aquellas menores de edad. El propio organismo reconocía que estos lugares eran antros de vicio y perdición, sobre todo para las jovencitas menores de 13 y 14 años. El martes 3 de septiembre se daba a conocer el programa de los festejos oficiales para conmemorar al día siguiente el aniversario 24 del golpe de Estado que catapultó a Batista a la escena política cubana. En Cienfuegos se anunciaban actividades en la Policía Marítima, la Policía Nacional, el Cuartel de la Guardia Rural y el Distrito Naval del Sur. Todas ellas se convertirían muy pronto en objetivos militares para los revolucionarios. Mientras el dictador presidía una actividad de graduación de nuevos cadetes en la Escuela Naval del Mariel, perteneciente a la institución castrense, de la que en breve emergería una conspiración que pondría en entredicho la unidad de las Fuerzas Armadas. 48 horas después tendrían lugar los hechos del 5 de septiembre. Fuerzas Armadas